Conmocionados se encuentran los amigos, seguidores y colegas del influenciador Hanner Quiñones, conocido ampliamente en redes sociales como El Mincho, por la noticia de su muerte. En las últimas horas de este viernes, El Mincho falleció en una clínica de la capital Vallecaucana. Lasli López, quien tenía una fuerte amistad con El Mincho, contó en sus redes sociales que el influenciador sufría de tiroides y que esa enfermedad, aunque estaba siendo tratada, habría menoscabado la salud del joven. La mujer reveló que las complicaciones de salud del Mincho iniciaron en la noche de este jueves cuando sufrió un paro cardíaco. Después de este suceso, fue trasladado a una clínica de Cali y fue ingresado a la zona de cuidados intensivos. Allí los médicos tuvieron que intubarlo para mantenerlo con vida y hacer lo posible para salvarlo. Sin embargo, de acuerdo con López, sus condiciones no mejoraron y con el paso del tiempo empeoraban. Mincho está sufriendo paros cada dos horas, pero él sigue aferrado a la vida, así que no dejen de orar, expuso a la amiga del influenciador. Las oraciones por parte de amigos, seguidores y otros influenciadores llegaron, pero el creador de contenido falleció luego de batallar por su vida con ayuda de los médicos. Nuestro Mincho se nos fue, sentenció López. Los paros cardíacos sufridos en la clínica habrían sido el detonante de su muerte. El influenciador creaba contenido humorístico que publicaba en sus perfiles en Facebook y en Instagram. En Facebook contaba con más de 260.000 seguidores, mientras que en Instagram tenía casi 44.000.